Esto ya, esto ya está empezando a ser preocupante, lo que me faltaba en mi puta vida, estar viciado a un nuevo juego y encima el FIFA, encima el FC24, ¿qué estoy haciendo? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Pues sí amigos, empezó todo esto como una coña, como una broma, pero ya llevo varios directos del nuevo FC24, un juego que solo me incita a enfadarme en los partidos con lo malo que soy, y al final lo acabo haciendo y me estoy viciando y me estoy picando porque me puede el orgullo, ya me conocéis, de mejorar en un juego y ser competitivo. Me molan las intros con el móvil, ¿eh? Porque puedo estar aquí, puedo estar aquí, puedo estar aquí o puedo estar aquí. El tema está en que en este vídeo vais a ver, pues la primera vez que entro al Ultimate Team, que es como lo que todo el mundo juega online en el FIFA, en el FC24. Ya voy a parar de llamarlo FIFA porque es que no puede ser, FC24, vale, perfecto, han cambiado el nombre, es peor, lo aceptamos, vamos allá. Os pido paciencia, os pido comprensión, porque mientras que vosotros lleváis jugando al FIFA 28 años, yo acabo de empezar este año, sí, llego tarde a los juegos. Probé Minecraft en 2019 con Calvalan, así soy. Mira Yuna, como nos observa la presidenta de Saiyans. ¡Que por cierto! Os dejo por aquí los horarios de este fin de semana de Saiyans. Jugamos hoy sábado a las 8 contra las campeonas de la Queensland contra Pío. Llevan 9 partidos sin perder. Y mañana juegan los Saiyans a las 7 de la tarde contra Kuni Sports, el equipo del Kun Agüero. Así que máximo apoyo, o te busco y te encuentro, ¿eh? Un poquito más, amigos, disfruten del vídeo y péguenle buenos likes si os gusta este contenido y queréis más en YouTube. ¡Chao! ¡Has pedido más raro el chavo! ¡Ya no tengo la cuenta hackeada! Después de 24 horas hablando con todo el mundo, ¡por fin han desvinculado mi cuenta de Play de una cuenta de EA falsa! Hoy por fin podré hacer todo lo que me digáis, chicos. Bueno, por fin, lo que me habéis pedido todos. Ultimate Team, vamos para allá. Ya ha llegado el momento de crear la primera plantilla. La mayoría de artículos del club serán del mismo país. Esto te ayudará a crear una buena química de equipo. Elige un país y empecemos. El sobre inicial que selecciones incluirá más jugadores de la nacionalidad que elijas para ayudar a subir la química del equipo. ¡Hostia! Yo estoy por elegir a Argentina, ¿eh, chicos? Porque si sale Cristiano Ronaldo de inicio, imaginaoslo, tío. Sería la polla. Brasil es la mejor. ¿Pero en Brasil juegan bien a fútbol? O sea, ¿de Brasil hay buenos jugadores? ¿Os imagináis que es así todo el directo? Un rollo haciendo preguntas de fútbol muy, 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 muy desubicadas. Voy a hacer caso en todo lo que me digáis. Así que Argentina. Vale, vamos allá. Ah, y empiezo ya abriendo sobres. No me lo puedo creer. Delantero centro de Luis Buitón. ¿Vale? Y aquí tenemos a el primo de Messi, castellanos. Un aplauso. 79 de media. Está de puta madre, ¿no, chavales? Ah, espabilado. O sea, me encanta que nada más entrar al Ultimate Team te intenten ludar, te intenten viciar, te inciten a gastarte dinero porque te abren un sobre nada más entrar. Mejor plantilla del mundo, pero es suficiente para empezar. A este club le vendrá muy bien alguna incorporación. Madre mía, chavales, qué equipo. Conan, Peter, Agustín por aquí, el Vicens aquí en defensa. Bueno, 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 bueno. Oye, ¿por qué me llamo Torino AC? ¿Por qué soy Torino AC, tío? Química total. Claro, me salen aquí todas las nacionalidades, clubes. Bueno, bueno, qué locura. Mr. M. Satter. Qué rarillo está Daniel Romo. Vamos a cambiar a Castro, que lo veo aquí un poquito raro, la verdad. Venga, va, a ver cuál me dan. ¿Y esto qué locura es? Bueno, bueno, hostia, y hago aspas. Lautaro. ¿Me quedo con Lautaro, gente? Los jugadores cedidos son artículos de uso limitado. Ah, me lo van a quitar. Qué locura. Vale, 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 me gusta. Hostia. A ver, elige tu equipación. Hostia, ¿cuál es la camiseta que más me gusta? Es complicado, ¿eh? Voy a intentar deciros cuál es la que más me gusta sin fijarme en los colores. Simplemente cómo queda. Creo que la de Inglaterra con el blanco y el azul es la que más me mola. ¿La de Inglaterra o la del Milan? Inglaterra o Milan, no sé yo. Nada, me gusta más Inglaterra. A chuparla. Y a ver la segunda. Hostia, me ha salido la del Barça. La de Argentina con las tres estrellas. No me lo puedo creer. ¿Argentina o Barça? Nah, Argentina 100%. O sea, me he elegido un equipo de argentinos y no me voy a coger la camiseta de Argentina. De hecho, me molaría poner la camiseta de Argentina de primera equipación. ¿Sabes lo que te quiero decir? Argentina, Argentina. Para que la afición apoye a tu equipo, tendrás que darles un escudo. Escoge uno de estos y empecemos con el juego. Hostia, la de Francia. Qué asco. Es una señal, chicos. Ha salido la equipación de Argentina y el escudo de Francia. Es literalmente la final del Mundial. Elijo a Francia. A ver si Cameto me va haciendo el vídeo. Te damos la bienvenida a la primera temporada de EA FC Ultimate Team. Completa los objetivos para ganar experiencia y recompensas. Esto es como un pase de batalla, por así decirlo. Lo que yo quiero entender es los sobres que hay. ¡Sobres de Fonders! Vale, chicos, abro esto, que son los sobres que tengo. Sobres clásicos. ¿Qué es esto? Ah, y aquí está el negocio, ¿no? En los FC Points, que antes eran FIFA Points. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Puedes ver qué trae. Ah, vale, ya entiendo. Es como otro tipo de sobre que te meten ahí por si quieres verlo y si te gusta te lo pillas. Pero no significa que vaya a ser igual que el de la izquierda, ¿cierto? Bueno, de todas formas, voy a abrir estos sobres, que es del Fonder, chicos. Que no sé lo que cojones me va a salir. R, W, 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 ¿qué es eso? Vale, perfecto. De Fonders, apodo del club. ¡Hostia! Esto es que puedo cambiarlo, ¿verdad? Es un apodo, no exactamente. Bueno, voy a abrir esto, chicos, a ver lo que es. ¿Qué cojones? Chicos, ¿por qué me sale aquí Haaland? Es cedido. Ah, vale. Claro, si me llega a tocar a Haaland en el primer sobre, os dan cuatro infartos, ¿no? Me entiendo. Canjear elección de jugador. Bueno, 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 bueno. ¿Qué está pasando, chicos? Me acaba de salir Van Dijk, Vinicius Jr. y Son. ¿Qué cojones? Venga, va, me quedo con Vini. Primero, ¿cómo le cambio el nombre a mi equipo? No me quiero llamar Torino AC. Cambia el nombre de tu club para renovarlo. Ir ahora, triángulo. Science FC. Abreviatura. Esay. Sí, ¿no? Confirma el nombre del club. ¿Te gusta el nombre del club? No sabes lo que me gusta, cabrón. Vale, entonces, ¿metemos a Haaland en medio y nos llevamos a Lautaro de extremo derecho o no? No tiene química. Bueno, me la pela, ya serán amigos. O sea, este es mi primera noche y bienvenidos a un nuevo duelo fútbolístico. Santa Claus FC. Miguel Ángel Román. Y a mi lado tengo al mejor compañero posible. DJ Mario. El partido de hoy corresponde a la primera. DJ Mario y no habla. Bueno, 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 bueno. Bienvenidos yaéis todos al primer encuentro que tengo en mi puta vida. De FIFA. Science contra Santa Claus. Team. Si me gana Santa Claus, gente, en septiembre me rayo un poquito. Vale, me habéis dicho. L2 y cuadrado. Joder. L2 y cuadrado. Bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos arriba. Joder, de verdad. Madre mía. Menos visión de juego que un... Quítasela, Haaland. Quítasela, Haaland. Quítasela, Haaland. Quítasela, Haaland. Chuta. ¡Ah! Sí, sí. Pasa el hueco arriba. Sí. Pasa el hueco abajo. Joder, qué puta mierda. Es porque no he abierto sobres, ¿vale, chicos? Tranquilos. Quítale el puto balón. Quítale el puto balón. ¡Sal, portero! Se la va a pasar arriba, se la va a pasar arriba. Dios mío, de mi vida y de mi corazón. ¡Que no, que no, que no! Penalti. Bueno, se le acabo de centrar al portero. Espectacular. Esa acción se resuelve con un libre directo. Saca la amarilla a Aubameyang. Ha tocado el portero en el área pequeña. Como podréis comprender, pues es una putada. ¡Ojo, que la puede liar! ¡Éntrale! ¡Qué hace mi defensa, por Dios! ¡Dios, no se entrarán los jugadores! ¡Es que no se quitará la pelota! Me estoy frustrando muchísimo, tío. ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Quítale el balón, por Dios! Hay cosas que no llego a comprender. Es muy raro, tío. ¡Qué fácil se ha ido! ¡Gilipollas! La primera parada. La primera era la difícil. También hay que decirlo. Mario, me cago en todos tus muertos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol de Erling Haaland para perder 3-1! Y que la humillación no sea una putísima humillación, sino una tremenda humillación. ¡Bravo, chicos! Abrimos sobres y mejoramos al equipo. ¿Un poquito, chavales? ¡Venga, va! ¡Vamos a mejorar al equipo! Tengo 4.600 FC Points. O sea, me da para hacerme un equipo bastante decente. Mi primer abriendo sobres de FIFA. ¡Vamos a ello! ¡150 por cada sobre! ¡Camina, camina! ¡Hostia! ¿España? ¿Portero? A ver... ¿Madrid? ¿Madrid? ¿Qué cojones? ¡Ah! Mira, Paula Pock, que se fue de Science. Pues mira, aquí la tenemos. ¡Paola Ulloa! ¡Bienvenido, chicos! 78 de media. ¿Y cuánto puede llegar a valer un sobre de los tochos? Estados Unidos. Central. ¡Bienvenido, Science! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Cuidado! ¡Cuidado 82, eh! Cook, cocinando. Me refiero, o sea... Eh... De... Eh... Joder, tío. Es que estaba pensando en el meme de Cooked, ¿sabes? De déjalo cocinar. Pero claro, luego he pensado, hostia, va a quedar rarillo. Pero ya lo había dicho. En fin, gente. Vale, chicos. Entonces, el objetivo de hoy es ganar un partido, ¿no? Podríamos decir. O sea, el objetivo de hoy es ganar un puto partido. Medio centro español del Barça. ¡Cuidado! Bueno, 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 bueno. ¡Pablo Gaby, chavales! ¡Hostia! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! Cuidado, cuidado, Gaby, que además es de mis jugadores favoritos, ¿eh? ¡Bienvenido, Gaby, a Sion! De hecho, me hace mucha gracia porque en una entrevista que me hicieron de la Kings me dijeron, Gref, ¿a qué jugador profesional elegirías para Sion? Y dije, Gaby. Y me acaba de salir Gaby. O sea, que no me he metido más. No, llevo 10 sobres tan solo. No, eh, llevo como 6 o por ahí. Defensa de entrar, francés. ¡Pieter! Coño, pues se parece a mí, ¿eh? Flojito, ¿eh, chicos? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Pero tampoco es muy caro el sobre, es un euro y medio. Por sobre. Sí, el problema es que es complicado que le toque algo. ¡Wow! Elliot. Elliot. Bueno, chicos, a ver, vamos a mejorar mucho el equipo, ¿no? Comparado con el que teníamos antes. Vale, de Murcia. Defensa central. Equipo... Equipo. Kemp. Es que ahora entiendo, tío. Es que, de verdad, yo no había jugado al FIFA y ya decía, es una locura lo de los sobres. Y ahora que lo estoy experimentando, madre de Dios. Tienes que pensar que... ¡Hostia! ¡Ojo! ¿Brasileño? ¿Defensa central? ¿Bayerno de Múnich? ¿Al Bayern de Múnich? ¡Tainara! El objetivo debe es ganar un partido. O sea, no me voy de aquí sin ganar un puto partido al FIFA. Os lo digo. ¡Ojo! ¡Brasil! ¿Defensa central? ¿De la Juve? No te lo puedes creer. No te lo puedes imaginar. Danilo. Me sirve, me sirve, me sirve. No queremos tener el mejor equipo del mundo. Quiero tener un equipo decente. Grefg, abre uno con la nariz y te sale algo fijo. Vale, si sale, te doy VIP. Y si no, te baneo. ¡Ojo! Christensen. ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidado! 83 de media. 85 de defensa. Esto es un defensa de la polla. 67 de ritmo. Raro. Villín. Ah, vale, vale. Se pronunciaba Villín. Argentino. Extremo derecho. Del Sevilla. La Mela. Bienvenido, La Mela. Increíble, ¿eh? ¿Cómo aprendes de fútbol con este juego y de jugadores y de...? Es que si llevas varios años jugando al FIFA, hermano, te conoces todo. La Mela, pero bien. La Mela, pero bien. La Mela, pero bien. Ojo, un portero, ¿eh? ¿Del Sevilla? ¿Era ruso? No te lo puedes llegar a imaginar. Más calvo que Agustín. 51 de la época de Calvalang. 80 de media de portero, ¿eh? No está nada mal. Tenemos portero, chavales. Bueno, espérate que he salido yo. Di Gregorio. Hostia. Tenemos ya 100 jugadores, chavales. Esto es increíble. Ojo, Marruecos. Otro portero. A ver, vamos. Hostia. Hostia. ¡Hostia! ¡Hostia! El putísimo bono, chavales. El portero de Marruecos. ¡Claro que sí! Tenemos porterazo, cabrón. Creo que es la mejor carta que me ha salido de momento. Plantilla. A ver, chicos. Vamos a hacer cosillas, ¿eh? ¿Dejaríais el equipo así, chavales? ¿O cambiaríais algo? Hemos mejorado el equipo, ¿eh? Vamos a comprobar si esto ha funcionado. Entonces, quiero ver lo que pasa si gano un partido en Rivals. ¡Vamos allá! Sainz contra Pelot. Este es el equipo del rival. Lukita Modric, tú, ahí. Hoy juega el Founders. Y lo dará todo contra el Business. Pero yo no quiero que diga Founders. Yo quiero que diga Sainz, loco. Bueno, 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 bueno. El Pelot, tú. ¡Uy, uy, hay peligro! Bueno, bueno, bueno. Nada, me frustro mucho jugando a esto, ¿eh? ¡Ay! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Y entro! ¡Vol, vol, 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 vol! Que no, que no, que no. Que jugar al FIFA ahora es una locura, chavales. Con la gente que tiene el juego antes. ¿Y cómo le defiendo a este tío? ¿Y por qué al otro jugador no le entra? ¿Y cómo se me va a este tío así? Y ya está. Madre mía, cómo corre Vini. Recibe Vinicius. ¡Sí! ¡Aaaaaaah! ¡Qué clase, regateando! ¿Sí? ¿Vini? ¿Vini? ¡Vini! 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 ¿Cómo puedo pasárselo a alguien que esté cerca, chavales? Ha cortado el saque sin muchos apuros. ¡Turno del Founders para atacar! Sí, sí. 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 Tiene el empate a tiro. ¡Gooooool! ¡Gol, gol, 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 gol! Ay, se la quería pasar a Haaland fuerte y no he podido, tío. ¡Hostia, hostia, hostia! Sí, sí. ¡Va a marcar! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! El gol no va a subir al marcador. Unos centímetros más atrás y ahora mismo estaríamos afónicos gritando el gol. La mela, 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 la mela. ¡Por arriba Haaland! ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! Mejorando, mejorando, chicos, mejorando, haciendo cosas. Va, 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 va. Se dirige hacia el carril central. Lo da, lo pita, lo ve bastante claro y concede pena máxima. ¿Y cómo me tiro, chavales? ¿Con qué joystick? Lo va a tirar al medio, lo conozco. ¡Ah! Cuidado con Aubameyang, el pase arriba. Madre mía, madre mía. Yo no sé hacer eso, tío. Llevas jugando desde el FIFA 9, hijo de la gran puta. ¡Qué buena! Ese pase, ese pase es brutal. ¡Madre mía, dime que esto es! ¡Dime que es gol! ¡Qué jugador! ¡Hay que aguantar, hay que aguantar! ¡3 a 2! Fuera coñas. ¿Alguien le entra a este tío? Madre de Dios. ¡Joder, tío! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Joder, tío, de verdad! ¡Sin barrección! Que no, 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 que no me puede hacer eso, tío. De verdad, que vengo yo con toda la ilusión de la vida, que es un puto friki, chavales, que llego a jugar al FIFA 8 años. Me quitas las ganas de vivir, te lo digo totalmente en serio. Acaba el partido y las caras del equipo local lo dicen todo. Te ven caras de decepción y no es para menos. Me está picando este juego de mierda, os lo juro por Dios. Bueno, último sobre del día, aprovechadlo. Aprovechadlo porque es el último. Aprovechadlo porque es el último, Portugal, lateral izquierdo Fútbol Club Barcelona ¡Guau! ¡Cancelo! ¡Au, au, 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 au! Fichajazo, como diría Adri Contreras, ¿eh? Uno de los últimos fichajes del Barça, ¿eh, chicos? No está nada mal Quiero poner un castigo y algo bueno si gano Rollo, si pierdo, os hago caso a vosotros Y tengo que abrir 10 sobres Pero si gano, solo tengo que abrir uno más El estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos ¡A los dos! ¡No! Bien Por favor ¡Por favor! Qué mal defendemos, chicos De verdad, me frustra mucho el no saber jugar a un videojuego Y tampoco saber qué estoy haciendo mal Un consejo, cuando estés cerca del jugador Presiona L1 Y cuando pienses que tengas oportunidad de quitarse la presión a Círculo Círculo no, yo juego con la alternativa, bebé ¡Qué locura, tío! ¡De verdad! Madre mía Ocasión inmejorable para centrar Ansu Fati ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! Penalti Suben el silbato ¿Qué? Y va a haber penalti ¿Qué? 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué penalti? ¿Qué dice? Yo creo que fue una decisión Si hubiera decidido sacar la amarilla o incluso roja Habría sido quizá excesivo Me cago en tu puta madre el penalti que me ha tirado Odio este juego, ¿vale? Que lo sepáis Oportunidad inmejorable Cuidado que... Mira cómo me está vacilando ¡Gilipollas! ¿Cuánto tiempo llevas jugando al FIFA? Ojalá sea el mejor jugador del mundo, tío Y remontarle a este gilipollas, te lo juro por Dios Qué depresión, chavales Qué... De verdad, qué... Qué inferior, qué vacilado Qué ganas de... Dios... Queda alguna sorpresa todavía Me está molestando este tío Joder, la gran puta que encima me estará viendo el directo El ataque continúa Acaba el partido y las caras del equipo local lo dicen todo Estoy muy picado con este videojuego, os lo digo en serio, tío Vamos con el sobre de oro A ver si por lo menos nos cae un cami, 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 caminante ¿Brasil? ¿Este tenemos derecho? Manchester United ¡Antoni! 81 de media Bienvenido, Antoni Argentino Portero del Girona ¡Ojo! ¡Me puede hacer química con el equipo, eh, Cazaniga! Van Peter, ábreme unos sobres, tío A ver qué toca, va Ah, me ha tocado Cancelo 86 de media Hostia, ese es bueno, eh Está bien, está bien Argentino Defensa central Del Murcia Aaaaaaah También, tío Bueno, no es tan mal con el taca-taca, tío ¡Ey! Hungría Es que ya cuando sale Hungría, tío No Es que no Red Bull Leipzig Mi equipo favorito, chicos Hostia Bueno Hostia Bueno, oye ¿Quieres un consejo válido ahora mismo, David? Juega squad-waters para grindear ¡Ojo! Que el domingo dan recompensa ¡Ojo! ¡Fayer de... ¡M translator! ¡Ojo! De verdad que el nuevo FIFA es un show, eh, gente ¡Camina, camina, camina! ¿Brasil? ¿Estrevo izquierdo? ¿Del Arsenal? Cuidado ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Porque tenemos a Gabriel Martinelli Con 84 de media No está nada mal ¡Le he dado! ¡Le he dado con mi polla! ¡Hostia, va a salir! ¡Qué troleada! ¡Qué troleada! ¡Qué troleada! ¡Qué troleada! ¡Que no, chicos! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que te olvides! ¡Una polla! ¿85? ¡Una polla! Va en taca-taca, tío ¿85 con 61 de ritmo? ¿Pero qué tiene? Tiene 87 de defensa ¿87 de defensa? Ya, pero es de una liga americana No sé qué puta liga es esta Como el típico tuite Hacemos una cosa en mi antiguo Tú juegas un partido Vale Si te meten gol Lo juego yo Hasta que te empate Vale Te empato Sigue jugando Si te meten gol Lo voy a jugar yo Vale El Borussia ¡Hostia, este equipo tiene un equipo de mierda Comparado con el mío! Por favor, esto lo tengo que ganar yo solo Uy, uy, uy ¿Sí? 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 ¿No? ¿La va a poner atrás? ¿Tira? ¡Gol! Es increíble como celeran los goles, eh Los pibes que han jugado al Fido a mil horas ¡Literal! Yo por marcar un gol estoy en el diablo Cuando Degray mete gol en Divisional Rivals ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Por qué sale un covete en Peter? ¿Qué es eso? Eso es nuevo Yo no sé por qué sale un covete Otra Otra ¡Qué bendición, qué bendición, qué bendición! Es que esto para mí es una locura, ¿entiendes? Yo no gané ningún partido Está solo, está solo Ahí está Vamos, Simons Vamos a sacar el portero Por arriba Bueno, 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 bueno No sé lo que juega Por arriba Automáticamente de Grefg El tiro más aleatorio que ha hecho El tiro más rápido que ha hecho Hostia, hostia Intervención vital Quita ya, quita ya Evitar el peligro ¡Ahhh! ¡Más Londres! ¡Yo cancelo! Centro ya, Jalan Centro ya, centro ya Centro ya Ahí está Vinicio La ha bajado ¡Pum! ¡Pum, pum, 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 pum! O sea, es una situación de Perdón, Ampeter, ¿por qué? ¡Hemos ganado! Ha tenido que venir Ampeter para que me toque Contra el más cojo del Rivals Con la peor plantilla y hacerlo La primera y la última, además ¿Qué dice esto? Y efectivamente no le ha contado la victoria Se ha bogeado el servidor No, espérate Espérate, espérate Increíble No ha contado ¿Se ha pitado? ¿Pero esto va en serio? ¡Dios, pero por qué! ¿En serio? O sea, si hubiera contado Saldría aquí una victoria Como que avanzó uno Sí, de hecho tienes la bandera en verde Lo que significa que si ganas el partido Te suben dos banderas Bueno, gente, último partido Adelante con la predicción Si gano que me cuente Y si pierdo Voy a intentar no perder, ¿vale? Saludos, saludos, saludos Alhambra y United Alhambra y United Vamos a ver qué equipo tiene Uf Uf No es mejor equipo que el nuestro Pero es mucho mejor que el anterior, ¿vale? Mirad esto ¡Madre mía! ¡Madre mía! El mejor gol que voy a marcar en el FIFA Te lo digo Estamos aguantando defensivamente Yo creo que mejor Me gusta mucho cuando los equipos No se ponen nerviosos Aunque vaya Me cago en tu puta madre Ese balón entra ¿Por qué hablas? ¿Qué dices? De que estás defendiendo bien Si eres malísimo El founder se está buscando Crear peligro Sí Puede deshacerlo ¡Vamos! ¡Vamos! Sí Vamos Madre mía, madre mía, chicos Os la dedico a todos ¡Avanza! Tiene opciones ¡Gol! ¡Gol de vaselina de sombrerito Como quieras de barro! ¡Lo hemos hecho! ¡Ganamos! ¡3-1 a la labra! Por favor Que cuente el partido Me da algo Eh, ok Por favor Que cuente, tío Dame las recompensas Ahí está Ahí está Me cuenta como dos Ojo, ¿eh? Pam ¿Cuánta gente me ha dicho Que me iba a contar Como dos victorias? ¡Qué maldita barbaridad! No sé si conocéis La suerte del principiante La suerte del recién llegado La suerte de una persona Que llega al FIFA Por primera vez Y gana sus primeros partidos Abre sus primeros sobres No la conocéis, ¿verdad? Os la voy a presentar ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!